La mayoría de los modelos que abordan la producción animal, principalmente en pastoreo, son modelos que manejan variables de clima, de raza animales, de nutrición, de manejo de la fertilidad del suelo. Por tanto, son modelos complejos e interrelacionados. Es preciso tener para trabajar con esos modelos, trabajar con grupos interdisciplinares o multidisciplinares. Cuando entra el componente humano, es preciso incorporar personas que trabajen con la parte cultural y social. El potencial que tiene Colombia para venderle carne de calidad al mundo. Nosotros no podemos vender cantidad porque no tenemos escala, pero sí podemos vender calidad de carne producida en sistemas pastoriles, muy ecológicamente, muy sustentables, con biodiversidad. Y en eso los modelos matemáticos nos pueden mucho ayudar a tomar decisiones correctas. Existen varios tipos de modelos. Dentro de la academia se manejan modelos conceptuales y teóricos, pero también existen en la práctica modelos denominados DSS, Decision for Support Systems. Estos modelos, en los países que son grandes productores hoy, son muy utilizados para realmente ayudar a los productores a tomar decisiones. Y realmente son herramientas muy fáciles de aplicar, rápidas, tiempo real, y que permiten muchas veces optimizar los sistemas de producción. ¡Gracias! Gracias.